El próximo fin de semana en la carrera de las playas en Rivas, Don Víctor Manuel López cumplirá su competencia número 171. El 7 de agosto cumplió 70 años, los últimos 20 metido en el atletismo. Actualmente tengo 170 carreras ya competitivas, y ha sido un proceso de 20 años, empecé exactamente a los 50 años a correr en forma ya competitiva. Este vecino de San Juan Bosco en Pérez Ledón, tuvo que cambiar de deporte, y así comenzó su historia en el mundo de las carreras. Deporte en nivel de fútbol, jugué de segunda división, y llegó una etapa en que ya no rendía, entonces mi esposa en una ocasión me dijo a mí que mejor, porque no dejaba ya el fútbol, entonces yo le dije, bueno, le puedo dejar el fútbol, pero voy a buscar otro deporte para no quedarme, y me decidí por el atletismo. Don Víctor recuerda aquel inicio 20 años atrás. Cuando empecé a prepararme para el atletismo, yo llegó un momento en que dije, no, creo que no, creo que no. Cuando veía a la gente como subían la montaña y el asfalto y todo, y yo comencé a entrenar, me costó mucho, entonces decía yo, ¿quién sabe cuándo? Y a los seis meses ya hice la primera carrera. Dentro de sus 170 competencias, hay una que lleva muy presente. Diría que la primera, la primera que me acompañó mi hijo Emilio, y mi familia asustados, porque no sabían ya por la edad que yo tenía, que se iba a aguantar, que se me iba a aguantar, y que todas esas cuestiones, ¿verdad? Y porque la primera ropita que usé para correr esa carrera, pues la hicimos en familia, parecía un chiquillo y yo, detrás de mi familia todos me decían, comprámosle eso, comprámosle lo otro. Y entonces sí, esa es la que más me marcó para mí siempre. Don Víctor resalta por su camiseta que luce y que se convierte en su mejor energía para terminar cada prueba. Esa camisa es una camisa que, desde que empecé a correr, la tengo porque, para mí, primero Dios y mi familia, ha sido lo más importante en mi vida. Entonces, ahí los ando a ellos, pegaditos al pecho. En las carreras difíciles, me acuerdo, los veo a ellos y más fuerza. Este generaleño de 70 años, también se prepara para competir el 19 de noviembre en El Salvador.